Los materiales son pegamantina, protector para hoja y una hoja con un patrón de copo de nieve. Lo que vas a hacer es meter la hoja en el protector y con la pegamantina vas a trazar todos y cada uno de los lados de nuestro copo de nieve. Esto va a tardar en secar aproximadamente un día, pero cuando esté seco vas a tener un copo de nieve muy bonito, muy fácil de hacer y que puede servir para decorar el árbol, para decorar tu casa, cuadros, tarjetas, scrapbooks, lo que tú quieras. Como puedes ver es muy muy fácil de hacer, la pegamantina se construye en tiendas como la parisina y lo puedes hacer hasta con niños pequeños.